Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Sí? Ay, qué bien. Y escúchame, ¿te querés estirar como hace Lucas? ¿Sí? ¿Nos estiramos? ¿Eh? Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, chiquitín. Chiquitín, tin, tin. Chiquitín. Ay, qué carcajero, bebé. Yo. Hermoso. Hermoso de mamá. Hermoso de mamá. Bueno. Besito, mamá. Hola. Ah.